Es un arte ser mamá Ella con el Señor Para que nos hable un poquito Desde cuando inició Que ha venido cambiando A lo largo de su trayectoria con el Señor Como hablábamos ahora Que el Señor nos lleva en cambios de etapas Así es Bueno, verdaderamente Yo creía antes conocer al Señor ¿Verdad? Porque siempre fui una persona religiosa Y creada en un colegio religioso Con familia religiosa Entonces cuando la gente me preguntaba Los que evangelizan en las calles O que me preguntaban Me decía, ¿Usted conoce al Señor? Y le decía, claro, que conozco al Señor Sí, claro, yo no soy atea Yo conozco al Señor Y creo en Él Pero resulta que a los Casi 40 años 39 años Yo tuve una Una emergencia De salud muy fuerte En la que Me tuvieron que ingresar De emergencia al hospital Porque iba con El apéndice reventada Tenía más Más de 24 horas El apéndice reventada Y nadie sabía Lo que me estaba pasando Me habían llevado al hospital Dos veces De emergencia En ambulancia En ambulancia Incluso Sí fue doloroso Ah, horrible Horrible Eso es peor que un parto Es peor que un parto De verdad que sí Y en el hospital Me devolvían a la casa Porque decían que era una Colitis severa Y bueno, yo muriéndome En esa época Pues yo tenía Mi esposo Estaba casada todavía Y mi esposo Bueno, mi ex esposo Es médico Y lógicamente Él se vino Él estaba en San Isidro De Pérez Celedón Y él se vino De emergencia También cuando me vio Que estaba muy mal Tan mal Entonces Él se enojó En el hospital Y les dijo Que si no me Ingresaban de una vez Porque nadie sabía Ni en ultrasonido No aparecía nada Entonces Dijeron que Dijo él Si ustedes no ingresan A mi esposa Ya De emergencia Y la operan O sea, abranla Para ver que lo que hay adentro Yo lo demando Demando al hospital Y demando todo Entonces él Como médico También Él se dio a conocer Que era médico Lógicamente Y tuvieron como cierto Respeto y miedo También, verdad Entonces Sí me ingresaron Rápido A la sala de operaciones Y bueno La verdad es que Como le digo En el hospital Es cuando yo Llegué a conocer Al que creía Que conocía Verdad Y resulta de que Bueno La operación fue larga Muy seria Me sacaron todo A mi esposo Que en esa época Pues estábamos juntos todavía Él entró también A la sala de operación Y lo tuvieron que sacar Porque Él solo Cuando me abrieron Y vieron lo que había adentro Era como una masa De todo Entonces él Se alarmó un montón Y solo decía Nada más Quiten Corten Saquen Arranquen Quiten Y lo tuvieron que sacar Porque estaba súper alterado La operación fue larga Muy larga Y cuando yo salí De sala de operación De milagro Porque de verdad Que fue un milagro Y a la sangre Estaba contaminada Prácticamente Casi toda Eso Entiendo que es peligrosísimo Claro No grave La sangre se contamina Y te moriste De hecho A él le dijeron En el hospital Me contó a mí El médico que me atendió El que me operó Le dijeron a él Mira Sabes que tu esposa Está entrando a sala de operaciones Con un 95% De que quede en la sala Y lo sabes como médico Entonces Él Claro que él sabía Todo lo que estaba pasando Entonces Él se puso fatal ¿Verdad? Pero bueno Logró salir Con ese 5% De la sala de operación Y cuando Ya bueno Reacciono Y todo lo demás ¿Verdad? Este Yo salí con mangueras Por todos lados Con sondas Por todos lados Con suero y sangre También O sea Era una cosa Que daba lástima Verme Y El doctor Le había dicho A la enfermera A las enfermeras Que no me quitaran Una sonda Que tenía en la nariz La nasogástrica Que era la que me Limpiaba Porque como había Había tanta contaminación Y los intestinos También Es que todo fue algo Todo contaminado De verdad fue algo serio Muy feo Imagino que pasó un largo periodo En el hospital Más de un mes Sí Pero entonces Este El doctor le dice a la enfermera Diga Por favor no le quiten esa sonda Porque es básica O sea Porque tiene que salir limpia La sonda Lo que pasa por la sonda Hasta que salga limpio Si sale con materia fecal Si sale todavía Con contaminaciones Feas de sangre Y todo eso Este No se la quiten Pero yo estaba Pero de verdad Fatal 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 Ya la garganta la tenía Creo yo Era una llaga Lo que tenía Por la sonda Y entonces Yo le dije a la enfermera Que era otra No era la que el doctor Le había dicho Le dice Le digo Por favor Le digo Quíteme esto Me estoy muriendo No aguanto No puedo hablar Y la enfermera Y la enfermera Se compadeció Y me la quitó Y para qué Porque cuando me quitó La sonda Empezó lo peor Que podía haber empezado Fue a los 3-4 días De la operación Y entonces Empiezan unos dolores Y unos dolores Igual que como que Cuando ingresé a sala Antes de que me operaran Que yo me alarmo Y las mismas reacciones Vómito Vómito Y el estómago Empieza a crecer De una manera Que parecía Que tenía Como 6 meses De embarazo Y yo tenía Los puntos normales De la herida normal Además tenía Puntos de retención Y tenía también Drenajes O sea Se agravó el azúcar Totalmente Totalmente Entonces Pero Cuando pasa el doctor Y me ve Se enoja Claro Lógicamente Me dice La vamos a tener Que operar ahora Ahorita mismo La vamos a abrir de nuevo A las 4 de la tarde Más o menos 5 de la tarde La ingresamos de nuevo Eso fue como a las 9 o 10 de la mañana Y la ingresamos de nuevo La cosa es como a mediodía Yo estoy ahí Retrociéndome de los dolores A pesar de que me inyectaban Y me ponían para el dolor Pero siempre Los dolores predominaban Y era Andaba un muchacho por ahí Orando por el enfermo Pero ya estaba Claro El dolor me tenía desesperada Pero desesperada Y cuando digo El muchacho Que está hablando Y llorando Le digo La enfermera Saquen a este individuo De aquí Le digo Yo me estoy muriendo Del dolor No hay consideración En este hospital Le digo Que permiten que la gente Entre a orar ¿Cómo es posible? Es nojadísima Más bien parecía Como endemoniada ¿Verdad? Creo yo De verdad Porque era una cosa Que me chocaba En mis oídos El oír Eso ¿Verdad? Y el muchacho Se da cuenta Y llega a mi cama Entonces me dice Yo tenía mi nombre Escrito arriba De mi cama Entonces me dice Doña Gloria Usted ya Me dice ¿Usted cree en el señor? Le digo Sí, 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 sí Creo Me dice ¿Quiere con el hijo? Sí, sí, sí Rápido Ore, rápido Para que se vaya Pero pesadísima Y maleducada Y entonces el muchacho Solo me quedó viendo Nada más Se sonrió Y empezó a orar Por mí Cuando me di cuenta Yo terminé orando Con él también Cerré mis ojos Y oré también con él Entonces cuando él termina Me dice Hay una cosa Me dice A usted no la van a operar No la van a operar De nuevo ¿Cómo sabía él? Él no sabía Que me iban a operar Exacto Él no sabía Que me iban a operar El médico me lo dijo A mí No a él Entonces Me dice No la van a operar No tenga temor Me dice No la van a operar El señor la sana Totalmente sana Me dice Porque el señor La impactó Exacto Sí Entonces Pero yo todavía Decía yo ¿Cómo? Yo no entendía Lo que significaba eso Yo no entendía Es que yo no entendía Nada de nada De la Biblia O sea Yo conocía la Biblia Y la leía Pero no entendía Nada de lo que el señor Este me estaba hablando No entendía Entonces Como a las dos de la tarde Yo estoy ahí en la cama Todavía con dolor Y le digo La enfermera Enfermera Lléveme al servicio sanitario Entonces me dice No, ¿Cómo? Se va a levantar Si mire cómo está Y se sonda por todos lados El suero La sangre La vejiga O sea Todo ¿Cómo se va? Yo quiero ir Yo quiero ir No sé cómo Lléveme Por favor Lléveme Yo quiero Era una necesidad Que tenía Yo al baño Al servicio sanitario Y entonces Me montaron entre dos Ahí me llevaron Colgándome todo Y llegamos Al servicio Y yo me siento No sabe ni por qué Decía yo estoy aquí Porque no tenía ni ganas De ir Si tenía Era sonda de la vejiga Paralizado Tenía también los intestinos Había cierta perforación También Bueno la cosa es Es como la necesidad De ir De ir al baño Nada más Solo de ir al baño No sé qué iba a hacer Pero iba al baño Sí de verdad Y entonces Cuando estoy en el baño Mi hijo mayor Mi hijo mayor Estaba como de 12 13 años Más o menos Se acababa de ir A los Estados Unidos Eso ocurrió Un enero Un No, un febrero Un febrero Y mi hijo Se había ido En enero A los Estados Unidos Entonces De 12 13 años Y Y él estaba allá Entonces cuando yo me siento Que yo decía Señor yo me voy a morir Yo creo que yo me voy a morir Yo sentía de verdad Que llegaba la muerte Por mí En serio Entonces Llegó un momento ahí En que yo No le clamé al Señor Le grité Fue tal la desesperación Que me empezó a entrar Una angustia Y una desesperación Que yo le grité Y le dije Dios ¿Dónde estás? Pero a grito Ahí sí a grito Me destapé Como dicen Dios ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando conmigo? Yo siento que me voy a morir Yo siento que voy a partir Dios Necesito de ti Necesito tu ayuda Necesito Yo no te conozco No sé Si existís Si existís Por favor Quiero de verdad Que te manifestes a mi vida Quiero verte en mi vida Quiero Y empiezo Pero a llorar Como atacada También Cuando en eso siento Empiezo yo a ver Como Yo tenía los ojos cerrados Bien cerrados ¿Verdad? Y Y empiezo a ver Con los ojos cerrados Y empiezo a ver Como nubes Que pasaban Como Heidi Las nubes volaban ¿Verdad? Pero las nubes Empiezan a tomar forma Empiezan a tomar letras Y palabras Y qué sé yo Y decía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto señor? ¿Qué es esto? Y yo nunca había Nunca me había pasado Una cosa de esas Estaba haciendo Una experiencia espiritual Lindísima Lindísima Pero al mismo tiempo Me asustaba Porque yo nunca No la conocía Nunca Exacto Nunca No sabía nada Eso Y empieza a decirme Yo no te he dejado Hija Tú eres mi edén Eres mi paraíso Ay qué hermoso Y me dice Yo nunca te he dejado La que me dio la espalda Fuiste tú Pero cuando yo veo Pasar las letras Veo unas espaldas Pero enormes Anchísimas Y un perfil de hombre Solo logré ver un perfil Pero el hombre Porque era un hombre Tenía el pelo blanco No largo Era como por aquí Blanco Y solo logré ver el perfil Y yo le decía No, extendí las manos Y le dije Agarrame No me dejes No me dejes Y empecé a hacer Como que él me agarrara Como que él me agarrara Y yo seguía llorando Yo seguía llorando Siento No que alguien me tocó Sino que la presión Ese calor que sentís No la mano mía Sino que el calor De que algo te tocara Y vuelvo a ver Porque fue en el brazo derecho Y no había nadie Si solo estaba yo ahí En el servicio sanitario Ahí Y yo vuelvo Y no había nadie Entonces le digo Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Qué es esto que estoy viviendo? No conozco nada Y si me asusté Me empecé a asustar Y le digo Si estás conmigo Si estás aquí conmigo Si eres tú el que está conmigo Si eres tú el que me habló Y si eres tú que de verdad Me estás hablando O sea, de verdad Quiero sentir tu sanidad Porque soy la primera Que va a testificar De que un Dios me sanó Y se lo voy a contar A todo el mundo O sea, no importa Quien sea Yo voy a decirle A todas mis amistades Las personas que conozco A todo el mundo Que tengo un Dios Que me sanó La cosa es que El estómago ¿Se acuerdan que les había contado Que tenía felicidad De seis meses de embarazo? Cuando yo empiezo A sentir un movimiento Exactamente de un embarazo Cuando los niños Empiezan a patear Y que vuelan Para la patita Por aquí, por ahí Y uno dice Ay, mira la patita No, había movimiento En mi estómago Y me veo en la bata del hospital Porque yo andaba con la bata del hospital Y la bata se movía como un bebé Como cuando un bebé patea Y yo decía Uy, ¿qué es esto? Yo estaba asustadísima Pero ¿qué es esto? Dios mío ¿Qué es esto? Decía yo Y empiezo A bajar De los intestinos Empieza a descender Lo que tiene que descender De los intestinos ¿Verdad? Y empiezo Se me cae La sonda de la vejiga Y empiezo a orinar Normalmente Y empiezo A que el movimiento Y el movimiento Y el movimiento Como él acomodando todo Como él acomodando todo La cosa fue que yo salí de ahí Y en eso oigo Abro la puerta Y estaban unas enfermeras Estaba la camilla El doctor que me iba a operar de nuevo Estaba mi esposo también ahí Porque él se quedó conmigo también La cosa es que cuando salgo Todo el mundo enojado conmigo Pero ¡qué barbaridad! Gloria ¡Qué barbaridad! Te hemos llamado Te hemos gritado Solo díamos gritos tuyos ¿Qué es lo que estaba pasando con vos ahí adentro? Es que el Señor como que Como que los ensegueció a ellos También los atontó A ellos también Para que no permitir Que me estorbaran ¿Verdad? Porque estaba teniendo Exacto Porque yo no sé si ustedes conocen Por ejemplo En el Calderón Que era donde yo estaba El Calderón era Hay una distancia de la puerta Así Que uno se agacha Para ver adentro Y arriba es abierto Que también se pueden subir En una silla Y ver qué pasa Nadie hizo nada Nadie hizo nada Y la puerta que con solo Que le hagas así Se rompe Nadie pudo Nadie pudo La puerta la tocaron Y era un Durísimo La cosa fue que Cuando yo salí Y me dice el doctor Aquí estamos amor Me dice Entonces le digo no Por dicho no había descargado El tanque escéptico No lo descargué Y entonces le digo yo Vea Estamos esperando Vamos a operarte Le digo no doctor No me opero Entonces me dice ¿Cómo? Llega mi esposo furioso ¿Cómo? Y estabas con esa certeza Ah no Y enfrentarte a eso Sí Este Vamos a continuar Un momentito Con un video musical Para continuar Con la segunda parte Del testimonio De la doña Gloria De la doña Gloria De la doña Gloria